¿Qué has aprendido en este curso de un hombre que vive permanentemente y está metido en el fútbol? Es cómo gestionar muchas cosas que van por fuera de lo que es la pelotita. Antes un entrenador siempre se dedicaba a armar el equipo, a parar un sistema de juego dentro de la cancha. Y bueno, hoy la demanda pasa por otro lado. Tenés que saber de economía, tenés que saber de tecnología, tenés que saber de manejar recursos humanos. Porque el entorno del fútbol se ha magnificado en cantidad de personas que andan en ello. Entonces la verdad que nos ha dado un conocimiento muy bueno. Y por sobre todas las cosas encontrarnos con profesionales que realmente cuando dictan la clase la verdad que tienen un conocimiento. Y eso te da la posibilidad de aprender fácilmente lo que te están enseñando por la profesionalidad que tienen ellos al ponerse enfrente de los alumnos. Gracias. Gracias. Gracias.